qué tal mi gente buenos días buenas tardes cómo andan como los trata la vida mi gente voy yo aquí haciéndoles un nuevo vídeo para todos mis seguidores del canal del chihuahuita loco mi gente bonita desde el vídeo de hoy se va a tratar un recorrido nuevamente por la sierra de chihuahua qué belleza mi gente algo bonito aquí conduciendo por las maravillas de la sierra como la ven mi gente feliz feliz por todo el apoyo gente agradeciéndoles ahí infinitamente a todos mis seguidores a todos los que comentan y a todos los que confían en mí en este servidor su compa el chihuahuita loco a ella se la saben mi gente videitos de todos estilos colores y sabores ya veo que les gustan las grabaciones por acá en la sierra bailecitos también les gusta de todo un poco mi gente entonces pues más que nada agradecerles a todos los que han confiado en mí y por estar atentos ahí a los vídeos y a todo lo que su servidor les pone en el canal como la ven mi gente infinitamente infinitamente agradecido con ustedes pero vamos a darle quiero más que nada mostrarles nuevamente recorridos aquí en la sierra pues ahorita no ando caminando no ando en la unidad pero mostrarles la belleza no mi gente así que vamos a darme y pues ahí vamos mi gente ahí vamos dándole con todo como te paseo el chihuahuita loco gracias a dios que sí mi gente ahí estamos pagando laborando o renteando el peso como ustedes lo quieran llamar mi gente bendito dios tenemos salud trabajo y pues ganas de salir adelante mi gente así que pues ahí vamos yo mostrándoles ahí un poco de mi recorrido por la sierra que donde es compa chihuahuita pues en el estado de chihuahua la sierra de chihuahua mi gente ya no más qué belleza caminos abruptos con subidas prolongadas igual las bajadas y de todo un poco mi gente pero ya andamos bajando así que ustedes disfruten este camino este recorrido mi gente esta belleza así que ya se la saben encinos, pinos, época de víboras de coralillos y de tarántulas de todo un poco se deja ver por esta sierra hermosa disfruten gente bonita la sierra de chihuahua es una cosa maravillosa algo bello y qué belleza dijera el compa camarón así nomás y así se fijan ya los pastizales las partes verdes de la pradera ya empiezan a secarse mi gente qué quiere decir esto que se nos viene el otoño creo no estoy seguro que estos veintitantos de este mes de septiembre veintiuno o una cosa de esas entra la tercera estación del año estamos hablando primavera, otoño, otoño digo verano, primavera verano, otoño del otoño del otoño ya de hecho por acá en la sierra mi gente ya se siente un poco helado en las mañanas un poco fresco ya amanece a 3, 2 grados positivos no pero pues ya 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 fresquea mi gente ya se ocupa la chamarrita en las mañanas entonces síntomas de que viene el otoño mi gente viene el bonito otoño las heladas los bajos ceros por acá en la sierra donde donde me encuentro baja 3, 4, 5, 6 grados bajo cero algo bonito mi gente algo que pues tenemos que aprender a disfrutar mi gente más que nada porque son cosas de la naturaleza siempre lo hemos vivido hay gente que no le gusta como a mí en lo personal a mí la verdad lo que es el frío me mata me me hace mucho entonces yo de hecho casi la gran parte del verano otoño las mañanas todavía uso un suéter o algo delgadito ¿no? porque no no yo soy más team calor la soporto los dos ¿no? pero si fuera más a favor del calor poquito no tampoco no tanto como lo de Hermosillo a La Paz Sinaloa son estados verdaderamente muy calientes entonces me ha tocado estar y la verdad también está muy tremendo el calor en la gente así que pues hay que disfrutar la verdad porque si se fijan en los polos la gente los muchos o los pocos habitantes que están por allá son felices y la gente por ahí que vi en Culiacán en los mochis en Hermosillo en Obregón en partes de Durango Torreón muy caliente también Chihuahua Felicia Saldama son los lugares calientes acá para la sierra Amoris Uruguay Chihuahua son la verdad zonas extremadamente calientitas así que a todos nos acoplamos mi gente a todos ya sean fríos o calores simplemente en lo personal como les digo yo disfruto un poco más el calor que el frío pero bien cada quien cada persona es un mundo no mi gente todos soportamos diferente así que a disfrutar la vida gente bonita a como venga claro frío calor de todo así el business mi gente así la cosa ya si se fijan también ahorita son apenas las 11 de la mañana y ya lo que es las aguas ya están haciendo calma por acá bendito Dios en la sierra no llovió muchísimo ya se recuperaron hay un poco más los mantos acuíferos de las aguas y todo ese rollo y pues bendito Dios nos bendició por ese lado no así que muy agradecido por Dios muy muy agradecido hay partes que pues están sufriendo un poquito más bendecidos un poco más se puede decir con las aguas inundaciones y todo ese rollo pero aguantar vara mi gente mientras no no nos quite ahora que que seres queridos estas estas cosas que pues la naturaleza nos da en este caso ciclones y cositas de esas todos bienvenidos no hay que aprender a vivir con todo mi gente y cuidarnos mucho claro más que nada así que ya se las saben gente disfrutemos cada momento como les digo cada segundo a toda ocasión disfrutemos a la familia mi gente muy importante para aquellos que están peleados con la tía el hermano la hermana la prima la mamá reconciliense gente porque el día de mañana faltamos y vamos a estar llore llore que por qué no le pedí perdón hay gente que verdaderamente no no les enseñaron o no aprendimos a perdonar pero intenten la verdad es lo más bonito estar en una relación amena con la familia como mínimo como mínimo mi gente aprecien mucho a su familia amenlos disfrútenlos convivan con ellos ya la estoy regañando pero pues tómenlo como quieran porque en sí es lo más bonito tener la familia más que nada unidas en un plan bien un plan bien mi gente para que todo fluya de maravilla debe ser psicólogo no mi gente o algo así yo solamente mi gente aparte que para que disfruten pues estos este recorrido no estas maravillas por platicarles algo ahí quizás para muchos será acertado para muchos lo van a ver como que este loco pues está loco este chihuahua está loco sí que está loco y cosas así no importa mi gente yo de verdad se lo digo de corazón el que lo quiera tomar pues bien y el que no pues nomás vomítalo mi gente y listo si no les gustan mis palabras pues disfruten de estas maravillas mi gente más que nada ok y mi gente pues yo lo voy a dejar porque ya se me cansó la manita y recuerden que voy manejando ok entonces ya se la saben mi gente este fue un video más de su compa el chihuahuita loco no olviden suscribirse comentar ahí en mis videos si gustan compartirlos pues les agradezco y ya se la saben disfruten de la vida y que belleza mi gente que chuladas ánimo mi gente cuídense mucho su compa el chihuahuita loco y estén pendientes para un próximo video de su servidor ánimo mi gente y hasta la vista saludos mi gente ánimo qué belleza qué belleza qué belleza mi gente ánimo mi gente qué belleza qué belleza